¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje que me habían pedido de Kim Kardashian Es un maquillaje así como ojos bien atractivos Bueno, este maquillaje creo yo lo hice lo más sencillo posible Con la paleta de Huda Beauty y voy a tomar lo que es una brocha de Dew Color Me habían preguntado cuál era el código, chicas, el código es KDOL1 si es que quieren obtener las brochas Vamos a agarrar un color cafecito que no sea tan oscuro y lo vamos a aplicar en el párpado Ahora vamos a agarrar una brocha que sea más grandecita para difuminar y vamos a difuminar lo que son las orillas Para que no quede como que demasiada sombra Luego voy a agarrar un lápiz negro o un lápiz café oscuro y que ustedes tengan ahí a su alcance También pueden utilizar gel Luego vamos a agarrar una sombra negra de la misma paleta de Huda Beauty Y vamos a usar una brocha pequeña, este es de Dew Color y vamos a estar haciendo como un delineado Ese delineado lo vamos a aplicar y vamos a difuminarlo un poco Una brocha que es más pequeña y también suave con esa brocha vamos a empezar a difuminar Hacemos como que un rabito y luego lo difuminamos Luego quiero marcar lo que viene a ser la parte de adentro del párpado móvil Y vamos a marcar lo que es el lagrimal Vamos a hacer el piquito como le llaman o el triangulito como ojos de gato En ese maquillaje lleva unos lentes de contacto en tono miel O sea un color bien bonito, la verdad que se ven muy bonitos los lentes que lleva Y yo tenía unos que eran no parecidos pero estos se ven como que medio diabólicos estos ojos Así que bueno chicas vamos a marcar con este delineador que se me hace muy fácil Luego vamos a agarrar nuevamente la sombra La vamos a humedecer para hacerlo como si tuviéramos haciendo con un delineado o tipo gel Si es que no tienes sombra super negra puedes utilizar gel Ok yo agarré varias veces la sombra negra, lo fui juntando un poquito con el piquito Y bueno de esa manera pude obtenerlo más intenso Las pestañas que estoy utilizando se llaman Sasha Pueden aplicar ustedes cualquier pestaña que ustedes gusten Ahora vamos a aplicarlo con esta pinza Esta pinza a mi me gusta porque la verdad como que termina de aplicarte muy bien las pestañas A veces puede ser que no las pegamos correctamente O a veces algún ladito esté un poquito suelta Entonces esta pinza como que te ayuda a aplicarlo más parejo Ahora vamos a hacer lo que es contorno de nariz y rostro El contorno de esta vez va a ser un poco más marcado Así que no me vayan a criticar luego que está demasiado marcado Porque cuando ya les he dicho que el contorno por si es más dramático Luego de hacer el contorno chicas Vamos a agarrar un polvo translúcido o que tenga un poco de color Este es el Banana Powder Y vamos a aplicarlo con una esponja Con una esponja como que se hace más el baking Con una brocha es un poquito el acabado más ligero por decirlo Luego con una brocha más suave lo vamos a retirar Bueno pueden aplicar cualquier rubor que ustedes tengan chicas Yo aplico este de aquí que es el de Bisú El Toronja Y vamos a aplicar con esta brocha angular Que es bien suavecita de Dew Color Ahora vamos con la parte que me encanta Con el iluminador La verdad que sí me encanta que el iluminador refleja mucho glamour Me gusta a mí, de verdad no sé cómo ustedes lo vean Pero a mí me gusta Porque resalto algunas partes que quiero del rostro Puedes aplicar lo que es en la nariz En el hueso de la ceja En los pómulos En el arco de cupido En la parte de la frente también que lo hacen algunas Bueno yo traté de iluminar más o menos mi rostro Para verme como que un poco bronceado o algo así Los iluminadores que lleva en esta paletita de Huda Beauty Tiene un iluminador dorado y naranja Y el que utilicé en la nariz fue uno que es más blanquito Bueno yo le puse un poquito de iluminador en la frente Aunque la verdad no me agrada la idea de ponerle en la frente Pero quise probarlo Ahora vamos con lo que es la máscara de pestañas Esta máscara es la de Gauche Me gusta esta porque no como que no te mancha mucho Ahora vamos con los labiales Bueno la verdad yo estuve como que improvisando con los labiales Apliqué la verdad tres tipos de color de labiales Como no conseguía mucho ese color Bueno apliqué un lápiz marrón Que es también de la de Splash Me gusta porque es bien cremoso y se puede utilizar como labial Es lo que me agrada Entonces lo que hice fue marcar primero los labios Y luego apliqué otro que es más clarito Ok eso ya lo puedes hacer con cualquier otro labial Pero yo lo sentí como que más cómodo aplicar Aplicarlo así que aplicar un labial en acabado mate Porque a veces como que te quiebra un poquito los labios Y bueno chicas eso sería todo Espero que les haya gustado Bueno esta es mi inspiración Espero que les haya gustado Nos vemos hasta el próximo video Cuídense mucho Y gracias por haberme hecho esta petición La verdad que para mi ha sido una bonita experiencia Así que bueno nos vemos Y cuídense mucho Y que pase un lindo día de la madre Que bueno para nosotras las peruanas es domingo Así que chicas les mando un besito a todas las mamitas Y bueno chicas cuídense mucho Bye bye